En el mundo, uno de cada tres adultos sufre de hipertensión arterial y el 30% no lo sabe todavía. Pero hay una buena noticia y es la hipertensión se puede prevenir y controlar. Con los aparatos de presión OMRON podés conocer tu presión arterial todos los días en segundos y tener un panorama detallado de tu situación. Además podés guardar tus mediciones en forma automática y monitorear los cambios. Con OMRON tu tranquilidad y la de tu familia está en tus manos. Pedí tu equipo de presión OMRON en las principales farmacias y comercios del país. Y llévatelo durante todo el mes de noviembre por un 15% menos. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, pero me gustaría simplemente decir una cosa que remite al bloque anterior y a Irma que teníamos en nuestro móvil, organizadora de Miss Ciudad de la Costa. Ella en un momento, cuando le preguntamos qué opinaba de que los certámenes de belleza fueran cosificadores de la mujer, ella no está de acuerdo y ahí dice, yo les digo a las chicas, ustedes son perchas, tienen derechos, a ver, evidentemente no quiso decir lo que dijo. Cualquiera puede trastabillarse, porque si no, no hubiera agregado, ustedes tienen derechos. Lo que quiso decir creo que fue todo lo contrario, fue no, chicas, no escuchen esto de la cosificación, ustedes no son perchas, ustedes tienen derechos. Quería decirlo, porque obviamente ya la están criticando muchísimo, porque de verdad, si la frase fuera tal cual como salió, estamos en problemas serios, pero convengamos que si nos ponemos la mano en el corazón, no es lo que quiso decir. Es otra cosa porque las perchas no tienen derechos. Claro. Si no, no tiene sentido la frase. Vamos directamente con el tema de hoy entonces, ¿les parece? Le damos la bienvenida a Pablo Calliani, consejero de primaria. Ustedes saben que la OCDE dio un informe durísimo con la educación en nuestro país, en distintos aspectos, algo muy interesante de debatir. No sé si algo que va a tener algún, se va a traducir en algún cambio, por lo menos en lo que queda de esta administración, pero bueno, igual viene bien tomar algunos puntos y poderlo conversar, ¿no? Yo lo veía Calliani presenciar un poco el tema anterior y todas esas cosas, y la educación está en todo, ¿no? Efectivamente, la educación está en todo. Bueno, como siempre un placer poder estar acá y compartir alguna opinión o alguna reflexión muy primaria, porque este informe se presentó hace un par de días. En primer lugar, aclarar que para el sistema educativo, todos los informes, digan lo que digan, son de recibo. Lo que eso no implica que uno después no empiece a ver qué es lo que dice el informe, o qué antecedentes tiene, o cómo se fundó eso, ni tampoco que uno desconozca que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo no son organismos que se encarguen fuertemente la educación, sino que dentro de sus actividades tienen una línea de política educativa muy clara, de hace muchísimos años, y que tiene determinadas punterías o determinados propósitos que a veces no siempre se comparten con los que son los propósitos que tienen los países o la ciudadanía. En líneas generales hay cosas que dice el informe que están arriba de la agenda educativa, porque la sociedad además lo ha planteado de las más diversas formas. ¿Ejemplo? Ejemplo, la dificultad que tenemos para el egreso de los gurises de educación media. Ejemplo, las dificultades que todavía tenemos en los tramos de primera infancia. El país viene haciendo un esfuerzo interesante en materia de que todos los niños entre 0 y 3, si necesitan cuidado, tengan alguna propuesta de cuidado. Ahí está Plan CAIF, la educación privada, algunos programas municipales. Y ahora Primaria está con este propósito de universalizar la cobertura en tres años. Pero claro, si uno mira cómo ha venido expandiéndose el sistema educativo, primero se universalizó 5, después 4, que hasta el año pasado estábamos en un 95, 96%. Por las inscripciones de este año estaríamos llegando a un 99. Y en tres, que en los últimos tres años, 30% aumenta la matrícula U, digamos. Entonces son desafíos que están arriba de la mesa. Pero esos no son los puntos álgidos, ¿no, Callaní, del informe? No, después tenemos el tema de que la OCDE vuelve a plantear el tema del presupuesto. La OCDE vuelve a plantear el tema... ¿Es del presupuesto o es de que exista un espacio de análisis, de estudio de resultados, de la inversión frente a los resultados obtenidos? En el resumen está dicho muy duramente, después en el informe está un poco más matizado, un informe más largo que todavía está en inglés, no se tradujo. Dice básicamente que el presupuesto aumentó, pero es insuficiente. Dice que hay un problema de transparencia en cómo se asignan los recursos. Y ellos identifican algunas ineficiencias en cómo se distribuyen, no solo en los cargos docentes, sino los recursos dentro del sistema. ¿Hablan del corporativismo? Antes de hablar del corporativismo, ellos estuvieron tres días en marzo de 2015 y se basan en lo que son los informes del INED, en lo que son las propias investigaciones de OCDE y los económicos internacionales. Pero me parece que se perdieron algún capítulo de la realidad que es un poco más rica. En el caso de primaria, por ejemplo, es muy claro los costos de las escuelas de tiempo completo. Están muy transparentes. En general es 80% de remuneraciones, 20% de gasto de funcionamiento. Pero además está muy claro que primaria tiene una política para las escuelas, digamos, de los quintiles 1 y 2, de los quintiles más bajos. Que son las de la incorporación de los maestros comunitarios. Que son las escuelas a aprender, que son en las escuelas que hay maestros comunitarios, que es en las escuelas donde el proyecto podés. O sea, que hay un plan y no es la subjetividad del inspector que va a poner más recursos. Exacto. Ahí hay una definición que no tiene que ver con la subjetividad, sino que tiene que ver con todas las variables que identifica el INE y que se relevan desde la Dirección de Investigación y Evaluación Educativa. Entonces, esto es importante decirlo porque para mí falta todavía en justicia educativa. Porque yo creo que las diferencias tendrían que ser mayores. En la medida que nosotros tengamos más presupuesto, a los sectores que están más complicados desde el punto de vista de sus derechos, el Estado tiene que darles más. Tiene que darle mejores condiciones para aprender, tiene que darle mejores relaciones docente-alumno, tiene que darle más apoyo, tiene que resolver situaciones de la vida cotidiana de sus gurises, como sea la alimentación, etcétera, etcétera. Ahora, no se puede decir que no haya un mecanismo que ya prevé eso. O que no haya un plan trazado. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Esa conclusión capaz que sí corre para alguna otra área del sistema educativo, como puede ser media, que todavía en ese sentido tiene algunas dificultades en la focalización o en la distribución con estos criterios, que primaria los tiene de antes de que empezáramos las pisas. Esto, digamos, lo que ha ido cambiando son las variables que intervienen, pero no el criterio de que las escuelas más postergadas son las que tienen que recibir más plata. Y después viene esto del corporativismo, que también esto tiene que ver con, capaz que con una mirada muy externa. Si me permite, para poner a todos sobre rieles en esto. Hacé de cuenta que es tu programa. No, no, gracias. En realidad, que es además el camino más corto para ponerte a opinar en este tema de la educación. El camino más corto soy yo. Bueno, a ver, a lo que voy. Desafío que me presenten otro. Si a vos te dicen, si tú escuchás a un hoy expresidente de la República, pero en su momento presidente, decir que el problema de la educación se resuelve sacando para afuera a los gremios y a los sindicatos, después lees un informe de la OCDE que dice que el corporativismo docente no forme parte del Consejo Directivo Central, de la ANEP, que en realidad tienen intereses creados, o sea, que no debería formar parte de ningún Consejo Directivo, entonces ahí decís, sí, había que pegarle a los maestros, había que pegarle a los docentes. Es como un camino que te lleva a esa simplicidad o, digamos, sencillita forma de encontrar la falta o la punta de la madeja a la educación y así la solucionamos. Es un camino, es un atajo. Ahora, que sea un atajo, ¿no tiene igualmente ninguna posibilidad de ser observado como un dato que tal vez hubiera que revisar? Acá hay una cuestión que es conceptual, que tiene que ver con este informe de la OCDE y del Banco Interamericano de Desarrollo. La UNESCO y la OIT recomiendan absolutamente lo contrario, es decir, que haya consulta permanente a las organizaciones trabajadoras, que es muy importante la participación de los docentes porque el factor subjetivo, es decir, el cambio en educación se da cuando pasa en el aula. Para eso tiene que estar el docente, las condiciones y los niños. Si el docente que está en el aula no está convencido de que tiene que cambiar, no hay quien lo haga cambiar. No es un problema de mando. Es un problema de que las políticas educativas... Sí, o si no vienen los conflictos, la conflictividad. Es que las políticas educativas tengan evidencia de que efectivamente van en ese sentido, de que es la mejor forma de enseñar o la mejor política es esto de distribuir diferentes recursos a gente que tiene necesidades diferentes. Pero, digamos, y el otro tema es más de corte de el conflicto de intereses. Los docentes, el informe de la OCDE dice que hay un conflicto por el corporativismo de los docentes. Y ahí voy a dos razonamientos. Uno es la evidencia. Hasta ahora, esto empieza en la ley del 2008, la participación en los consejos. Pero tenemos desde la década del 90 la participación a través de las asambleas técnico-docente. No hay ninguna resolución del gobierno de la educación de que hay consejeros electos que haya sido trancado por los consejeros electos. No hay ninguna. Invito a quien quiera ir a buscar todas las resoluciones del CODICED, del Consejo de Educación Inicial y Primaria, del Consejo de Educación Secundaria o del Consejo de Educación Técnico-Profesional que haya sido trancada por el delegado docente. Por la sencilla razón de que está en minoría, digamos, si se mira en relación a los designados políticamente, pero además porque no ha sido la tradición de lo que hemos ido aprendiendo de la participación que los docentes estén para trancar. Los docentes estamos preocupados porque existan condiciones para aprender y para enseñar, porque haya reconocimiento efectivo de la tarea docente, de la importancia de la tarea docente. Y hemos dado cuenta de ello todas las veces que ha sido necesario. Y sí tenemos una serie de discusiones que están asociadas a... Bueno, hay que modificar algunas cosas antes de seguir aumentando el presupuesto. Yo voy a poner un solo ejemplo. En Uruguay bajó 40.000 niños la matrícula de educación primaria en los últimos 10 años. No porque se hayan ido a otro lado, sino porque no nacieron. Este bono demográfico primaria lo viene aprovechando, generando propuestas que incluyen recursos como el PMC, recursos como los maestros integradores, grupos más chicos, extensión del tiempo pedagógico, cada vez hay más escuelas de tiempo completo, cada vez hay más escuelas de tiempo extendido. Se nos dice, bueno, pero para más recursos tenemos que ver resultados. Bueno, hay resultados en la medida que empieza a haber algunas evaluaciones que dan cuenta de que baja la repetición y de que no cambia significativamente la evaluación de los aprendizajes. Entonces eso quiere decir que nosotros estamos logrando que los gurises aprendan un poco más. Sí, pero creo que el problema está en la media, ¿no? No en primaria. El problema es que en el sistema educativo siempre va a haber problemas. Lo que tenemos que darnos cuenta es de la gravedad de los problemas. ¿Usted no la ve? Nadie puede plantear, digamos, ni siquiera Finlandia se está planteando hoy que no tiene problemas. Finlandia hoy está dando una discusión brutal sobre cuál es su propuesta educativa, pero no la está dando sobre la base de que tiene un problema de eficiencia o cómo le van las pruebas PISA. La está dando sobre la base de qué sociedad quiere dentro de 20 años. ¿Y no es un poco lo que tratamos nosotros de hacer acá también, de plantearnos eso cuando hablamos de educación? Cuando la población habla de educación, sí, efectivamente, hay una preocupación por sus niños, por sus jóvenes. Por sus adultos. Pero cuando se da la discusión pública de la educación, pasamos a otro registro de discusión donde es mucho más difícil llegar a acuerdos. Vamos a tener que hacer una pausa, pero antes, sí, pero antes, sí, seguramente me indicarán por acá, pero antes. Es muy claro lo que usted plantea. Podrán estar de acuerdo o no encontrar grietas o nichos para discrepar, ¿no? Ahora, ¿qué hay entonces? ¿Cuál es la intención atrás de un informe de la OCDE de esta naturaleza? Eso, hay que preguntárselo a la OCDE. ¿Por qué equivocaron no hay una intención? ¿Por qué no pensar que realmente está reflejando lo que sus técnicos entienden que está ocurriendo en el país? ¿Por qué hay que pensar que hay una intención oculta, tenebrosa, misteriosa? ¿Por qué no pensar que alguien se puso a estudiar y llegó a esa conclusión? Hay una respuesta para esa pregunta, tal vez que ayer ni no la quiera dar, pero hay una respuesta que circula en el aire. ¿Por qué hay que pensar en el interés de los 35 países más importantes del mundo en la educación uruguaya? ¿A vos te parece que van a venir a sacar un informe sobre Uruguay, sobre nuestro pequeño país? Pero si ponen plata, porque el BID pone plata, porque organismos ponen plata, es lógico que el que pone plata para un determinado programa educativo quiera evaluar cómo se ha usado esa plata. Es de una lógica absoluta. Es de una lógica absoluta. Yo no sé, se dio la oportunidad de opinar. Me preocupa mucho cuando se defiende el corporativismo docente porque estamos hablando de cosas distintas. Para mí una cosa es el corporativismo sindical, que el sindicalismo ha hecho una muy mala influencia en la educación. Eso hay que decirlo y reconocerlo. Otra cosa muy distinta es que estoy de acuerdo que los docentes tienen que ser los protagonistas del cambio educativo porque sin los docentes... No, la OCDE cuestiona el corporativismo que tiene que ver con las demandas sectoriales que es muy diferente a lo que saben los docentes expertos en educación con título y no los que dan clase porque es una changa. Los que saben los expertos en educación sobre lo que hay que hacer con el sistema educativo. Te leo, entre comillas, parte del informe que remite a este aspecto. Es conceptualmente debatible que un sistema de gobernanza educativa tenga entre sus administradores a representantes de un grupo que tenga intereses evidentes creados en el sistema. Dado el alto riesgo que implica este enfoque para la neutralidad del desarrollo de la política educativa, el equipo de re-revisión de la OCDE recomienda su suspensión. Los intereses creados de organizaciones sindicales que no son representativas de la mayoría de los docentes. A mí me parece que no es tanto ni tampoco. A mí me gusta el sistema, a mí me gusta que estén los maestros y los profesores en el COICEN. Comparto con Alvarito la distinción entre una cosa es el docente y otra cosa es el sindicalista. De todas maneras, a mí la verdad no se mueve un pelo si hay una organización que dice que ni aún ahí tienen que entrar los docentes. Lo que yo sí aprovecharía esta instancia, más que calentarme o viendo presuntas intenciones de la OCDE, es aprovechar a un gobernante de la educación legítimamente que ocupa el cargo porque así lo han querido sus iguales, que nos digan y de todo eso, ¿cuáles son las cosas en las que sí nos podemos enfocar y decir son de recibo? Vamos a ver si le metemos el diente porque si nos cuidamos a defendernos perdemos esa energía. Vamos a ver de lo que me dice que tiene razón. No estoy de acuerdo porque de esa manera estamos pasando por encima y salteándonos un punto central del informe. O sea, porque tampoco podemos discutir el informe lo que no nos gusta lo pasamos por alto porque quién sabe qué intención tiene lo pasamos por alto y vamos por otro lado. No, este es un punto central porque además es de una lógica absoluta. Cuando alguien se pone al frente, cuando alguien por imperio en un Estado de Derecho dirige a una organización naturalmente que tiene que tener un compromiso, primero tiene responsabilidad política en un sistema democrático. Este es el punto central. ¿Y cuál es la responsabilidad de las personas elegidas por los sindicatos? Frente a los sindicatos, no frente al Parlamento. Entonces, esto es el punto clave. Frente a quién responden las personas elegidas por los sindicatos. ¿Responden frente a los representantes del pueblo? No. Por los resultados responden frente a sus sindicatos. ¿A quién responden, Callani? Nosotros respondemos a todos los docentes del país, pero también a todos los niños y a toda la familia como lo venimos demostrando en la práctica. La responsabilidad política no es esa, Callani. La responsabilidad política es frente a quien lo nombró y no lo nombró el Parlamento. La responsabilidad política de todos los consejeros electos es con la administración de la cual forman parte en mayoría, en minoría o en medianía. Pero no tiene el voto del Parlamento que representa al pueblo. Es una ley. Pero es una cuestión de responsabilidad institucional. Este es un mecanismo perverso de gobierno. ¿Cuál es la perversidad? A ver, a ver, a ver, señores. ¿Cuál es la perversidad, Graciano? La perversidad es hacer participar. Lo que pasó en ACE, por ejemplo. Lo que pasa en todos lados es cuando una organización dedicada a la salud, a la educación o a lo que sea, pasa a ser dirigida por aquellos que tienen que recibir las directivas de ese organismo. Es decir, ¿cómo se hace para dirigir una cosa donde el que me dirige es un delegado mío? Ahora, la elaboración de las directivas sin la incorporación de los técnicos que saben del tema es más complicada. Pero el técnico asesora, pero hay que decir otro. A ver, el tema puede ser otro, ojo, eh. No tiene que ser... Vamos a darle, no sé, una de Cali y una de Adrina al informe de la DOC que estuvo de acuerdo que por más que han aumentado los salarios, los docentes siguen desmotivados. Esa es una buena, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice que no sepamos? No, pero... Que no sepamos en este país. ¿Qué nos dice la OCDE que no sepamos? Hay estudios del Instituto de Evaluación Educativa que nos cuentan qué pasó con los chiquirines PISA del 2009 al 2014. Son los estudios que se contradicen un poco con los resultados del informe de la OCDE. Por eso le pregunto qué hay atrás de este informe. Hay, a ver, dos cosas. Un comentario sobre la... Tú leíste claramente donde dice que el problema del conflicto de interés es porque genera imposibilidad de ser neutrales en la política educativa. No existe política educativa neutral. La definición de las sociedades de que las mujeres accedieran a la educación o de que hubiera educación universal o que hubiera educación entre niños y mujeres juntos, son todas definiciones de política educativa que no son neutrales. La definición de que todos los seres humanos de este país tienen derecho a la educación y que tenemos que garantizar que todas las niñas, los niños y los jóvenes de este país culminen por lo menos la educación media básica no es una definición neutral. Es una definición de política educativa que tiene un marco valorativo y un marco normativo atrás. Entonces, no existen políticas neutrales. Eso es lo que... Pero más quiero suspender su participación. Cuando hablan de políticas neutrales se refieren a... Lo que está además de la palabra neutral. No entorpecer al gobierno aprovechando determinadas circunstancias para generar paros que dejan sin clase a miles y miles de niños. Eso también es. Pero eso puede seguir exigiendo aunque no tengan representación. Eso lo tenés... Antes de que estuvieran los consejeros electos. ¿No tenías ese problema? No, ese problema no tenés por... Le dimos la metralleta o sea, el cargo de ser consejero también a la gente que representa... El concepto de neutralidad yo creo que quizás no estamos compartiendo el concepto de neutralidad. Lo voy a trasladar a otro ámbito. Un partido de fútbol, un clásico. Si un juez notoriamente hincha de uno de los dos cuadros empieza a marcar faltas en beneficio del cuadro del que es hincha, vamos a decir, no es neutral porque está cediendo a su afecto, a su interés frente a una tarea que debe implicar ponerlo por encima. Yo creo que este es el concepto de neutralidad. Es decir, que el sindicalista por estar delegado del sindicato por definición no puede ser neutral porque está representando al sindicato. El presidente del Codicen puede ser neutral. ¿Cómo? El presidente del Codicen es neutral. Pero él representa, él responde a un sistema político que lo nombró. Él tiene que dar cuenta al parlamento. El delegado sindical tiene que dar cuenta al sindicato. ¿Y quién da cuenta por los niños? Es un mecanismo diferente de responsabilidad. Acá da cuenta por los niños un Filgueira, un Mir que estaban dispuestos a hacer un cambio educativo basándose en todos estos informes. Pero queremos un gobierno... Y esos jerarcas misteriosamente fueron apartados claramente porque había un cambio de criterio directivo por parte de la gente de la NEP. Porque no estaban sintonía con los sindicatos. Por eso fueron apartados. Cayani, una reflexión de todo esto que se dice. Es importante que la educación esté en el debate. Es importante que existan informes. Muchas de las cosas que dice el informe ya lo sabemos. Capaz que pagar más de 100 mil dólares para esto es mucho. Pero lo que tenemos que retomar es cuáles son estas cuestiones que están en la agenda que tienen que modificar la posibilidad que los gurises accedan al derecho a la educación, accedan en propuestas pertinentes y resolver algunos problemas que efectivamente tenemos y que no solo no solo los tenemos porque no estamos haciendo nada. Los tenemos porque los cambios en educación llevan tiempo. Digamos, esto de lograr bajar la repetición. Lograr bajar la repetición para el economista que está atrás de la calculadora es un problema de eficiencia del gasto. Te estoy pagando al maestro y le estás pagando dos veces a ese niño. Ahora, nosotros entendemos que si no están los apoyos necesarios y los gurises no garantizamos que aprendan la repetición a veces es el último instrumento. Entonces, no estamos planteando que tiene que volver a ser todo lo mismo. Estamos planteando que tiene que recursar. En primaria este esquema ha logrado bajar bastante efectivamente el recursado. Ahora, si lo planteamos todo en términos de cuánto cuesta y cuál es el beneficio en los sistemas educativos, la mitad de los sistemas no funciona. De hecho, parte del informe dice que hay que resolver qué se hace en la educación rural. En los países del primer mundo se financia. Si vos te quedás en el medio rural, te pagan por quedarte aunque mires el cielo todo el día. Y resulta que en Uruguay el planteo de la OCDE, un país que necesita ponerle valor agregado a su matriz primaria productiva nos está diciendo que hay que cerrar el colar rural. Eso es un disparate. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Les recuerdo que hoy es jueves, así que día de Vía Confort. Las mejores ofertas van a estar ahí, tenés un 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con tarjetas del Banco República. Por ejemplo, set king size de alta densidad con Eurotop y dos bases por solo 12 cuotas de 869 pesos. No te lo podés perder porque los jueves de Vía Confort son únicos, llamás ya, al 2507-3883. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!